Música Damas y caballeros, señoras y señores Vamos a iniciar a ponerle música, sabor y alegría ¡Oye a tu vida! Llegó toda la PBL 52 Toda la Mafia Azul La Banda Charlatana Brooklyn Barrio Llegó la Tormenta Sonidera Inquieto TV Pedrito Luna Sonidiando en Nueva York Barrio Sonidero TV Sale, dale Vamos a bailar Cumbia Cumbia Sale Puro pitufote Puro pitufote Puro pitufote Puro pitufote Por las calles caminamos A plomazos los tumbamos Hijos de nadie el cachorro Lechuga pichón Chapo Chapo Chapu con roca y ño Olores Papis de papis Santana Guatepe Toda la perra vida La Mafia Azul La Mafia Azul Sale Los incontribles De mayor paz Ándale mi chilebrito La Banda de Veracruz Siempre Siempre Con el Miguelo Con el Miguelo Sale Toda la Banda Sonidera En la Ciudad de Nueva York Boyega de Nueva York Famosos Del Distrito Federal Chinados de Corazón Gatito Suárez Sonido C-Bay Mario Mendoza Magia C-Bay Luis El sonido que toca Chino Sonido Máster Éxtasis Raúlito Bergana Familia Poderosa Los vincen La Tormenta Sonidera Abrazos De lado a lado Todos los pitugos Se han reportado El Cachorro Chapo, Gio Mouse y Lechugas Ángel Santana Dante Pichón El Cali Valle y Colo Chamuco Smokey Rola Roca Colores Freddy Chino Mambo S-M-Short Sin la Simba Todos los que faltaron Astoria Barrio Monérico New Jersey Toda la maldita Cinco Dos 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 Llegó el huevo Y toda la pinche banda Charnatana El Diablito Toda la banda Sale Dale Que llore esa guitarra Vámonos y que venga el sabor Del sonido Del sonido Del sonido Del sonido Más De cada Que llore esa guitarra Sale Homenaje al Ecuador Con el sonido Del sonido Del sonido Del sonido Más Del que toca Chino Por las calles Caminamos A plomazos Los tumbamos Hijos de nadie Así nos llamamos Cachorro Lechuga Pichón Chapo Chamuco Roca Chino Toda la banda Pura 5 Pura 5 Pura 5 Así se baila Esta noche organización Sangre Solidera Mi carnal En el esmoji Tony Martínez La cámara Champera La más chambas Sale Ya está bailando La Tania De Nueva York De Nueva York Con el sonido Con el sonido Con el sonido Que toca Chido Somos pocos Pero bien locos Toda la banda Charlatana Bruxin Barrio Y a frito huevo Loco Negro Latifire Toda la banda Pura charlatana Pura charlatana Pura charlatana Sabrazo Que fue el infamoso ruso Como los infamosos del barrio Hay pacífico ruso Toda la vida Rocha Hay nada más Porque en esta vida Esta es mi pasión Hasta que Dios lo decida Siempre Siempre De puro pero puro Corazón Malditas cinco letras Organización Faber Bruxin Barrio Queens Brons Toma la gran manzana Más 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 Ahí está el huevo Sonido Yeltsin Latin Fire Diablito Puro charlatana Puro charlatana Puro charlatana Con el sonido Del sonido Del sonido Del sonido Del sonido Del sonido Más Que toca Chido Pedrito Luna Solideando En Nueva York Inquieto Pazque Vario Solidero Pim Pim Con el sonido Ándale Chile Frito Que baila Chile Frito Con el sonido Y toda la banda De Veracruz Siempre Siempre Miguel Sánchez Miguel Sánchez Más 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 Así con sabor Sale Homenaje Homenaje al Ecuador Sabroso Sabroso Y siguen los éxitos Con los inconfundibles De Nueva York Y el pequeño Inconfundible Chato Galvez Gasol Vamos Vamos Último Cachito Publicidad Es el piojo Sabroso Sabroso Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera Toda la pinche banda charlatana La torbeta Son Tineras Báilame Báilame Porque esto se va Está con Isabel Oceo Para toda mi gente ecuatoriana Que ya son más mexicanos Y sonideros Que nada Saludos a toda la banda ecuatoriana Que le gusta la música sonidera Que hoy está presente Saludazos de parte de Miguel Sánchez Y toda la banda Cumbiambera Que nos está acompañando